Hoy que te hago tanta falta, ya es muy tarde y lamentablemente Te he olvidado, yo dije que no me ibas a olvidar Y no soy fácil de olvidar, haz comprobar, dije y te juré Que eras mi vida, que eras todo lo mejor Es que no te voy a mentir Fue muy tarde ya No te voy a mentir Se vio tarde ya Solo quería que para ella y para ti Yo había nacido por eso de tarde Que dijiste que volvía donde duro estaba Que ya no vendría Yo sabía que te esperaba Otro cariño y lo que ella de ti También no sabía que lo que fuera capaz Y no creía que me hicieras tanto daño Fue muy tarde ya Fue muy tarde ya Es que no te voy a mentir Es que se me fue tarde ya Oye, dices que te hago mucha falta Pero no puedo volver contigo Te he olvidado hasta por los daños que me hiciste Pero no me pidas Que vuelva contigo No me pidas Es que no te voy a mentir No me pidas No me pidas No me pidas Que vuelva contigo Se me hiciste No me pidas 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 No me pido Gracias.